Se que ya tienes tu amor, se que te vas a casar Solo quiero que me digas si te casas por cariño O es que solamente quieres aquel traje de ilusión Solo quiero que me digas si te casas por cariño O es que solamente quieres aquel traje de ilusión Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale tu volumen de corazón Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor Que una boda sin cariño es camino a la traición Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor Que una boda sin cariño es camino a la traición Si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale tu volumen de corazón Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor Que una boda sin cariño es camino a la traición Como soy buen perdedor, yo te digo sin temor Que una boda sin cariño es camino a la traición Que una boda sin cariño es camino a la traición